Characha, characha, characha Ay, qué bonita la Navidad Mira, ya decoraron la casa con bombillitos Ajá, los pollitos, sí, dicen pío, pío ¿Qué es lo que sigue? Ya no me acuerdo Ay, es verdad, no estás cuerdo, todo se te olvida ¿Vida? Ajá, esto no es vida Pero, ¿qué voy a hacer con la vida? Vos sos el que no tenés, estás muy mal, muy mal, estás loco, muy mal ¿Está mal? Ah, bueno, sí, si vas a buscar uno, saídmelo, por favor ¡Qué viejo, qué viejo! Sente, ¿a quién le estás escribiendo o a quién le vas a mandar esa cartica? No le estoy escribiendo a Martica, es Santa Claus Sí, tengo tos, estoy tosiendo muy feo Ay, yo también leo, yo seré sordo, pero no ciego ¿Cuál, Diego? No, Diego, Chente, estás muy mal, muy mal Mejor termina de escribir tu cartica Pásame el paraguas, güey Está bien, te saludo a Martica ¡Qué viejo, qué viejo! ¿Dónde está Chente, tu amigo? ¿Ah, sí? Hay que usar abrigo, aquí hace mucho frío Tu tío, no lo conozco, pero llega, ¿cuándo llega? Para irnos de reventón ¿Reggaetón? No, hijo, el reggaetón es para los jóvenes con garra ¿Mane de la parra? No, che, no, que no, que él no canta, que no baila, que canta ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? Mira quién baila, lo ganó fue Johnny Lozada La posada, la posada, me encantan En mi época íbamos de casa en casa hasta salir el sol ¿Jol? Sí ¡Ah, sí! ¡Jol, ahí lo vi! Anda diciéndole así, ojitos a todos Ten cuidado, ten cuidado, hijo Oye, Thatcher, Thatcher